¡Suscríbete al canal! No te estoy diciendo que estás con alguien formalmente, pero tampoco te voy a preguntar el nombre de la persona, pero ¿estás conociendo a alguien? No, estoy tranquilo, estoy bien, estoy feliz. Vamos, Andy, sigamos, puede, sigamos, puede. Ya, vamos a ver las imágenes, ¿ya? Ya, Peter, ya, qué imágenes, ya, sigamos. Las imágenes. Estás nervioso. Porque acá se graba todo, desde que entran, entonces los pequeños se desplazan por detrás del backing. O bueno, Ortola que va corriendo muy nerviosa. La cámara. O bueno, Ortola está mirando, está mirando ya las imágenes. Facundo, control. La ha puesto muy nerviosa, Flor. Cámara también. Porque estás tan nerviosa, Florcita. Besa, besa. Estás escondiendo. ¿Qué pasa, Ortola? ¿Hortola? ¿Y no? Ah, Ortola es mi amiga. Onelia. Eso, Onelia también. Onelia también. Ronchito, ¿tú sabes cuál es la palabra favorita de Facundo? ¿Cuál? Bebé. ¿Por qué? Ya, escúchame, Gino. Dinos quién es. De una vez. Vamos. De una vez. No, no. Al toro por las astas. Ya está. A ver, una pregunta, Facundo. Yo le digo bebé a todas. Ya, escúchame. O sea, acá le digo bebé. Bebé, bebé. Para no molestarte más. Sigamos, sigamos. ¿Te gustan las rubias o te gustan las morenas? Me gusta, me gusta quien me gusta. No tengo un prototipo. Ah, entonces te gusta alguien. ¿Eh? Entonces te gusta alguien. Ya te paraste. Ya, te parás ya porque querés seguir preguntando. No te gusta alguien. No, me gusta quien me gusta. No tengo un prototipo. No, no, no. ¿Qué pasa, Salmi? No, no. ¿Qué te gusta? Está contento, guacho. Está contento, guacho. Estoy tranquilo, estoy... A ver, a ver. Ahí están las bebés. ¿Qué pasa, Chino? ¿Qué pasa? Ahí están las bebés. ¿Qué pasa? Ahí está May, Onelia, Flor, Maca. ¿Qué prefieres? A ver. ¡Onelia! ¿Qué prefieres? ¿Un buen asado? No, 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 no. ¿O un rocoto relleno? No, 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 no. A ver. Onelia. Onelia. Onelia es mi amiga también, claro. Claro. Onelia. Es mi amiga porque somos... Onelia, ven, ven. Paloma bailando. Uy, Paloma. Onelia. Está lindo. Onelia regia, maravillosa. Onelia. Onelia, tú no mientes nunca. Tú eres una mujer muy sincera. Muy directa. Muy directa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece para juntos? Rápidamente. Una linda persona. Listo, lo está conociendo. Una linda persona. Sí. Muy buen chico. Muy buen chico. ¿Te has jalado a tu casa? Sí. Pero... Ya, ahora la pregunta es... ¿Te has traído al canal? ¿Llegaste a tu casa? Pero a mí, a Gino y a Austin también. No, 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 no. A mí no me metas en tu saco, ¿ah? ¿Cómo no? Yo te digo una cosa. Yo estoy resentido porque deja de lado a los hermanos. Los hermanos, por otras personas. Eso nomás digo yo. ¿Verdad? A ver, lo que quiere decir es que antes Facundo traía al canal a Gino y a Austin. Y ahora ya no. Sí, sí, lo sigo trajiendo. Ahora los ha bajado, los ha dejado tirados en la Panamericana. Chanta, yo te digo una cosa. Dime, dime. Yo también, yo a veces me lo he cruzado así al guacho en su carrito, así en la Panamericana. Ya. Pero estaba bajo la ventana y no estaba ahí. Rencito. Y no estaba en el maleño. No, rencito. Estaba en el maleño. Y sin embargo había otra persona de copiloto. No, es más, sí no se molesta porque cuando voy con Austin y con él... Escúchame, pero de verdad, o sea, de verdad fuera de bromas. ¿Por qué? ¿Por qué rincona? ¿Por qué rincona? No la rincona. Estoy poniendo... Me parece que hace una linda pareja. No, que somos amigos, nos llevamos muy bien y creo que... Tranquilo, ella hace un tiempo terminó su relación y tranquilo que llevamos bien. Tranquilo, ¿no? Tú eres amigo de... ¡Atención! Por un dado extra. ¡Nariz con nariz! ¡Aló! Esto gana, dado extra. ¡Un dado extra! Ya saben cómo es esto. ¡Nariz con nariz! La primera persona que se voltea o despega la nariz, pierde. ¡Es muy alto! Es muy alto. Recuerda que estamos en eliminación, Onelia. Él se va a echar... Oye, escucha. No es la primera vez tampoco. Pobre que te voltees. No, no, escúchame. Yo lo hago porque es mi chamba y yo siempre hago mi chamba bien, pero... Salgo de sentencia, ¿no? ¿Salgo de sentencia? Probablemente. Es un dado nada más. Escucha. Tu chamba está fuera de tu chamba. Escucha. Oye, hay que ser profesional. Tú me dices a mí que me ponga nariz con nariz con alguien y yo me pongo. Por favor. Tres, dos, uno. Nariz con nariz. Nada que... Naricita de lejos. Nariz con nariz su, dos, tres nomás. Clariz. Sanís. Nariz con nariz. Entre, dos, tres nomás. Un hombre en sangre. Nariz con nariz. Cuthese gerekiantes... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, Facu, ¿quién dijo la frase? ¡Hala! Ya me mareé, ¿ah? ¿Ah? Ya estoy mareado, ya, ahora no sé qué me toca. ¿Me toca a mí? Ya. Me toca a ti. Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Quién lo dijo? ¿Dióhanes de Sinope o Aristóteles? Aristóteles. No, Dióhanes de Sinope. Sí, están nerviosos. ¿Dónde aquí? Dímelo, Rencito. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? ¿Centímetros cúbicos tiene 33? No, mil. ¿Cómo va a tener 33? ¿Cómo se llamaban los mensajeros incas? Tres, dos, uno. La chicha, la coche y la chacha, María. No, chasquis. Tercero. A ver. Detrás de Facundo hay tres guerreras. Y detrás de dos team aún no hay nadie, pero aún hay seis votos. Mr. G. Es el turno. De Zahid Palau. ¿Viene Zahid? ¿Su hermano está? Esperando el voto. Uno de los dos abandonará el programa. Zahid abraza al guacho. El guacho lo comprende porque el voto es para su hermano. Austin Palau. Turno de... Tres a uno. Tres a uno. Turno de Pablo. Allí viene Pablo. Chicos, el tiempo... Se acerca. Pablo tomó la decisión. Lo abraza Facundo. Lo abraza Austin. Vamos, chicos. Y vota por Austin. A votar, a votar. Para Facundo, tres a dos. Para Austin, lamentablemente el día de hoy, uno. Como lo dijimos, se va. No vuelve más. Abandona la competencia. Por favor, vamos a votar. Turno de... Turno de... Mr. Jim. De Piero. Turno de Piero. Ahí viene Facundo Woti. A ver. De haber empatado, sin embargo, se coloca detrás. ¡Facundo! Cuatro a dos. Quedan todavía tres votos más, Mr. Jim. Quedan tres votos. Queda el voto de Patricio, Flor y Palón. Turno de Flor. Allí viene Flor. Votará por su compatriota. Bolsa cerca. ¡Facundo! Y vota por Facundo. Cinco votos para Facundo. Dos para Austin. Turno de... Paloma. Paloma. Fiusa. Va Paloma. Austin o Facundo. Allí viene Paloma. Chicos, vamos. Paloma. Le dice algo Facundo. Y vota por Austin. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Tenemos cinco votos para Facundo. Tres votos para Austin. Y es el turno de... El Capitán. Y el voto del Capitán... Es lo que decide Patricio. Van de dos puntos, ¿correcto? ¡Ah, no! Ok. Van cinco. Se define. Muy bien. Él decide. Él va a tomar la decisión. ¿Por qué? ¿Cuánto a Patricio? Patricio es un voto y... ¡Por Austin! ¡Ah! Cinco a cuatro. Facundo queda en el programa. Austin es eliminado. Tremenda baja para el equipo de los guerreros. Austin es eliminado de esta guerra. Muy importante el aporte de ambos para su equipo. Pero hoy estaba definida la eliminación. Y el voto de los guerreros decide la situación. Acaba de informar la producción que en este instante empieza una nueva eliminación. ¿No? Sí. ¿No? Oye, oye, oye. Acá están diciendo por favor déjenos en paz. Pero no va a ser así. El tribunal se ha empecinado en eliminar a más de uno y lo dijo. Sí. Ese fue Cristiano Boda. Se va Austin Palau y empezará una nueva eliminación. Una nueva etapa de eliminación. ¿Listo? Sí. Oye. ¿A qué número hace referencia el término trigésimo? Ah, dos. Dos. No, treinta. Treinta. Ya, calma. Huevo para ahí. Oye, eliminación por si acaso les recuerdo. Tiene el pelito ahí, ¿no? ¿Cómo está? Huevo. Ahí ha venido, bonito. Huevo. Tres, dos, uno. Huevo. Huevo. Y más huevo. ¿Toma qué? Huevo. Pierito, ¿en qué mes, hijito, celebramos el Día de la Bandera, papi? Me muero. Si no lo soy, me muero. Tres, dos, uno. Junio. Correcto. Junio, claro. Sí, está bien. Carendejo. Pasa, pasa. ¿Cuántas? Pasa, pasa. Carendejo. Háblame, rencillo. Te digo. ¿Cuántas teclas tiene un piano? Ah, 52. No, 88. Huevo para lleno. Miren cómo está lleno. Miren, miren. ¡Luego, llego, llego! ¡Hala! Eso estuvo fuerte. Lleno, eso estuvo fuerte, hermano. ¿Estás bien? ¿Cómo dice? Tienes que recoger tu cerebro, hermano. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. ¿Te pareció? Sí, mira, nada más. Ese le cayó. Él salió. Escúchame. No, hermano. Mi amiga es que mirela. Agarra a los tipos. Toda la granja le reventó encima. Mira, mira, mira. Mira, lleno, mira. ¡Hala! Lo todo. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Todo así. A ver, a ver. Ojo en el cerebro. Una película, parece de efectos especiales. Toda la masa encefálica. A ver. ¿Cómo se dice? Uy, van a repetir. Cuchara en inglés. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Bueno, no sé, no sé. Cuchara, no sé. Spoon. Spoon cover. De cubiertos. Spoon. Spoon. A ver, aquí vienen los bolichos para el mundo. Spoon. Spoon. Tres, dos, uno. ¡Huevos! 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 Ok, que me amorte, de hecho. Yo no entiendo algo. ¿Por qué los guerreros lanzan dos y nosotros tres? Ah, porque no les cae bien. No, es que debería ser igual para los dos. Así como a mí me lanzan tres, a Fácula debería lanzar tres, no dos. Escúchame, lo que pasa es que tal vez tus compañeros... No, no, no pasa nada, chata. Tiene que ser por igual a los dos, a él tienen que reventarle tres también. Pero... No, lánzale, lánzale, hotelio. No, 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 espérate. Sí, son tres. Escúchame, escúchame. A mí me lanzan tres, me sacan el cerebro, los ojos, todo, y a él nada. A ver, o sea, a él dos. Y encima, como si friera un huevo en la sartén. Escúchame, pero mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué está? En realidad, o sea, tú tendrías que hablar con tus compañeros para ver por qué... ¡Uy! Ahí está, el guapo. Bueno, qué tanta discusión. Me parece lo más justo, chatita. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos, pregunta, Onelia. Ah, fue horrible, pobrecito. A ver, Onelia. Vamos. ¿Dónde nació Charles Chaplin? Charles Chaplin. Tres, dos, uno. Deja de distraerme. Uno. ¡Silencio! ¡Londres! Allá, Londres. ¡Huevo para Guino! ¡Oh! Pero fuera de tiempo. Perdóname. ¿Por qué distraiga con tu guacho? ¿Por qué distraes a... Dancho reclamó igual, le van a caer esos tres huevos. Tres, dos, uno. ¡Huevo! ¡Uy! Son cuatro, son cuatro. ¡Personal! ¡Personal! ¡Tres! ¡Pero Gino reacciona después! ¡Personal! 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 Bueno, ¿ya ves que es algo personal de tu equipo contigo? Sí. Porque son dos huevos nomás. Sí, hay algo personal. Pero algo personal tiene tu equipo contigo, no te querrán, entonces... ¡Uy! ¡No! ¿Cómo va a ser decir eso acá? Sí. Todos quieren allí, ¿no? ¡Ay! ¡Zahid! 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 ¡Aparece entonces pantalla! ¡No puede ser que vas tres de tres! ¡Zahid! ¿En qué continente está ubicado Costa de Marfil? ¡En África! ¡Sí! ¡Correcto! Por favor, no te adelantes y lees bien ya. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? ¡Tres! ¡Omega! ¡Sí! ¡Correcto! ¿Qué animal aparece en el escudo de los Estados Unidos? ¡Un águila! ¡Correcto! ¡Correcto! Sustancia que contiene en su composición iones libres que hacen que se comporte como un conductor eléctrico. Tres, dos, uno. ¡Electrones! ¡Tiempo! ¡No! Mario Uribarren, concéntrate y responde. Sustancia que contiene en su composición iones libres que hacen que se comporte como un conductor eléctrico. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Podríamos aumentar un par de letritas? Todavía dicen que no. ¿Todavía no? Ok. A ver. Sustancia que contiene en su composición, en su composición iones libres que hacen que se comporte, escúchame, como un conductor eléctrico. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Mario Uribarren, ¿necesitas que te haga de nuevo la pregunta? Sí, por favor. Va. Sustancia que contiene en su composición iones libres que hacen que se comporte como un conductor eléctrico. A ver, me la voy a jugar. ¿Electrolitos? A ver. ¡Correcto! Vamos, por favor. Vamos. ¡Ay, eres un chinche! Mario. En su casa le habrían respondido o no. ¿Cuál es el nombre científico del llamado cáncer de piel? Melanoma. A ver. ¡Corre! ¡Buen! 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 1-1 el marcador. A Sarito te molesta tanto el tema de la harina. Le molesta perder. Le molesta perder. ¡Claro! ¡No saber! ¡Uno objetivo! ¡Buen! ¡Buenito! ¡Buenito! Ronda 3, aceptan chicas, por favor lanzamos la moneda entonces Vamos a hacer la monedita Muy bien, empieza entonces Flor, aparece en pantalla, chicas, por favor concentrense Dice, en la mitología griega, ¿quién es el dios del mar? Poseidón Correcto Ahora, ¿cuál es el plural del pronombre yo? Es nosotros Correcto A los 35 años de casado, ¿puedo celebrar mis bodas de...? No sabía eso, tres, dos, uno, tiempo Se me fue Onelia A los 35 años de casado, ¿puedo celebrar mis bodas de...? Coral Correcto Qué cosa tan extraña A ver Onelia Vamos a ver Mira bien Mira bien ¿Quién canta la canción Tears in Heaven? Ay, tres ¡Qué bonito! Dos, tres, hijo Uno, uno, tiempo ¡Hero, Cripto! Ya, ok A ver Acá está el nombre y el apellido junto ¿Ok? Claro ¿Quién canta la canción Tears in Heaven? Es hermosa Es hermoso Cris Dos, uno, tiempo Misma pregunta, como bien lo dijo yo, Anelia Acá hay dos nombres Nombre y apellido ¿Quién canta la canción Tears in Heaven? Tears in Heaven ¿Quién canta esta canción Tears in Heaven? Es Eric Clapton ¡Correcto! El maravilloso Eric Clapton Ahora, última pregunta ¿Cuál es la capital del estado de California en Estados Unidos? ¡Tres, dos, uno, tiempo! A ver, Anelia, si tú respondes correctamente estaríamos ganando ¿Cuál es la capital del estado de California en Estados Unidos? Tres, dos, uno, tiempo A ver Vamos a alegrar dos letritas No es fácil, ¿ah? No está fácil ¿Alegramos dos letras? Ok ¿Cuál es la capital del estado de California en Estados Unidos? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Creo que Flor casi lo dice Chicos, tienen que arriesgar Creo que Flor casi lo dice, Anelia ¡Pregunta! No pierdes ¿Cuál es la capital del estado de California en Estados Unidos? ¿Sacramento? ¡Sacramento! ¡Tú lo ibas a decir, Flor! ¡Tú lo ibas a decir, Flor! Hola, Anelia ¡No! ¡Tres, dos, uno! Castigo Oye, ¿qué? Oye, oye Escúchame Con este, este ¡Oh! Dos a uno Facundo frente a Gino Venga Pucho Venga que le voy a dar tarquita para que me respete Vamos, la sembrancita Se que está pasando con la monedita Ahí va ¡Combatiente! ¡Ciempo! ¡Rezo siempre pesa a Gino! ¡Siempre! Vamos, pantalla No importa Vamos, Gino ¡Vámonos! ¿Qué significa la palabra japonesa Sayonara? Sayonara Tres ¡Adiós! ¡No, chau! ¡Correcto! Gino ¿Cuál es el principal portador de la información genética? El ADN ¡Correcto! Gino ¿Cómo se conocen a las escrituras del antiguo Egipto? ¡Hero-grif-lif-lif-co! ¿No? ¿Cómo, cómo? ¡Hero-grif-lif-lif-co! ¡Hero-grif-lif-co! ¡Hero-grif-lif-co! A ver, te lo vuelvo a repetir ¡Hero-grif-lif-co! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Hero ya lo dije! Podría volver a lanzar la moneda porque... Sí, sí, porque ya te salió No Pero está bien, jeroglíficos, dije No, 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 no Dijiste en singular, jeroglífico Dijeron jeroglíficos ¿Seguro? Así es Bueno, ¿lanzamos la moneda nuevamente? ¿Con quién vamos, señor director? No, 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 no ¿Vos y yo? Vamos con un cuadro nuevo Un cuadro nuevo, un cuadro nuevo Ok, cuadro nuevo ¡Tira la moneda, rezo! Bien, rezo Y en este caso, ¿lanzamos moneda o comenzamos igual? ¡Oh, lanzamos moneda! A ver, chicos Hay que lanzar, hay que lanzar Por favor Vamos con la monedita ¡Qué recito! ¡Qué salado! ¡Qué salado, viejo! I love you Vamos, vamos, vamos Bien, concéntrate Que te estoy ahí, Gino ¿Cómo se llama la mascota de Mario Bros? ¡Yoshi! ¡Tushi! Gino ¿Cómo se le denomina a la colección de revistas, diarios y publicaciones periódicas? Tres, dos, uno ¡Tiempo! Así que chicos, recuerden ¡Ay, Dios! Recuerden Muy bien No, de verdad Hablo en serio Eliminación Muy bien Primera pregunta ¿Quién de los chicos dorados es el más guapo? ¡Besá! 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 ¡No! ¿Quién es? ¡Uno! ¡Tommy, Tommy, Tommy! ¡Tommy! ¡Correcto! ¡Tommy! ¡Qué churro que eres! ¡Uuuh! ¡Aguien, pejo! ¡Ay, Dios mío, me la mafiusa! Ya ¿Qué raza de perro es Ayudante de Santa? El perro de los Simpsons ¡Los Simpsons tenían perros! ¡Ay, no sé! ¡Tiempo! ¡Hay un galgo! ¡Galgo, gallino! ¡Galgo! ¡Algo! ¡Así empezamos! ¡Ah, huevazos aprendí! ¡Aguévazos aprendí! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Oh! Una pregunta, por favor ¿Cuántas franjas verdes Tiene la bandera de Nigeria? ¡Ah, Joanita tiene dos! ¿Correcto? ¡Sí! ¡Raúl! ¡Ya! ¿En qué ciudad de Asia Se encuentra la ciudad prohibida? ¡Tres! ¡Rapidijito! ¡Dos! ¡En esa que prohíben las cosas! ¡Tiempo! ¡Esa ciudad es! ¡Aquella! Que voy a estudiar para mañana Para poder saber por qué No es difícil la pregunta ¡Huevitos para Gino hacer esto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hueva! ¡Uy! ¡Al tío! ¡Al tío! ¡Uy! ¡Al tío! El segundo huevito sabe tío, sabe ¡Yo no sé! ¡Respeta, respeta los balones! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Muy bien! A ver, pregunta ¿Cuál es la moneda del Reino Unido? Eh... El euro No, la libre está clina ¡No, no, no! ¡Huevitos! ¡Para el guacho! ¡Lo deje de segura! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Ay, Facundo! ¡Esa! ¡Uno! ¡Hueva! 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 ¡Hueva tiene huevo! ¡Buena, Flor! ¡Vamos! ¡Pregunta! ¡Vamos! ¡Atenta! ¿Qué pasó? ¡Hala! ¡Enelia! ¡Enelia! ¿Por qué te quiebras tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan quebrada? ¡Así soy! ¡Así! ¡Mira mis piecitos! ¡Hola! ¡A ver de perfil, hijita! ¡Ok! Cuéntame una cosita ¿Cómo te va, Onelia? ¡Ay, cuéntenos! Antes de irte al aeropuerto el día sábado ¿Qué hiciste, Onelia? Si no lo dices tú Lo van a decir otras personas, Onelia Con mi pollito a la brasa ¿Dónde, mi amor? ¿Con quién? En mi casita ¿Con quién, Onelia? ¡Cesá! Con mi hermano ¿Y quién más? ¿Tu perro? ¡Ah, y sí! ¡Nieve, nieve! ¡Nieve! ¿Y quién arrancó Lala? ¿Y quién más? ¿Y quién chupó los huesos? Facundo ¿Quién comió la pechuguita y quién se quedó con la piernita? A mí la pechuguita porque a mí me gusta la pechuga ¿Y con quién más estabas? Mi hermano Nieve Nieve porque se llama Nieve mi perro No firulais Y Facundo ¿Facundo? ¿Facundo fue a comer pollo contigo? Sí Ustedes son muy amigos Sí, somos muy buenos amigos Pero antes fuimos al cine ¿Quién? ¿Con firulais? ¿También con Nieve? ¡No! ¿También con Nieve? Facundo nunca va al cine ¿Fuiste con Facundo al cine? No me pegues que digo ¿Con quién fui? Ya, a ver ¡Ah! ¿Fue en Mel? Ok, ya, ya, ya ¿Puedo escuchar? Eso Fue Onelia Facundo May e Israel ¡Ay, qué lindo! Sí, así ¿Y qué fueron a ver? ¿Qué fueron a ver? ¿Vieron la película o no? Sí, vimos Vimos el exorcismo del sacerdote ¿El exorcismo? China estaba asustada ¿Y qué pasó cuando estaba asustada la China? Sí, la China La China estaba asustada Ya sé por qué fueron a ver películas de terror Pues Madre Y al toque Y a dos en la China Claro Y a dos encima del otro pues ¿Y qué? ¿Y tú te sientas acostada de Facu? Yo soy súper valiente Ya Estaba La que estaba ahí temblando era mi compañerita No te escondas Ok Vamos a ver qué pasa Yo siempre digo la verdad ¿Y van a seguir saliendo o ahí queda? Cuenta Eh No sé Lo mandó a la friendzone Pero Facundo Tú sí quieres salir saliendo con Onelia, ¿no? Facundo ¿Tú quieres salir saliendo con Onelia o? Buenas noches, buenas noches Buenas noches, guacho Buenas noches ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Qué me dijiste? ¿Tú vas a seguir saliendo con Onelia? Porque los van a ver Le van a hacer un ampaisito Con Onelia, con Onelia No, no, no A ver No hay nada que ocultar La verdad nos llevamos muy bien Somos patas Yo soy una persona soltera Ella también La pasamos chévere Yo soy pata también de su hermano Nos van a ver en locaciones juntos Nos van a ver separados también O sea, no hay ningún problema Está todo bien Fuimos al cine La pasamos bien Pero una preguntita O sea, aparte de Onelia ¿Tú estás saliendo con otra chica? O digamos hay una exclusividad No, es que las cosas son así Porque es que Esa pregunta Oye No, no Yo sabrán Estoy muy tranquilo O sea, eso no te pregunté Eso no te pregunté No, no No hice otra película más Estoy... No, no, tranquilo Estoy bien Estoy soltero Estoy tranquilo Los amigos no se besan en la boca Lo digo porque si yo voy a salir al cine con alguien Y me frecuento Y voy a comer pollo Yo lo mínimo que le pido es exclusividad ¿No? No, no, pero a ver Ah, vas a comer pollo por otro lado No, no, no Como con todos que hables Yo como con mis amigos juntos La pasamos bien Es una buena chica Última pregunta Última pregunta, Facundo ¿Paga la cuenta media o se la paga a Nelia? ¿Pagaste qué? No, yo pago siempre ¿Cuando invito a mis amigos también? ¿Qué hablas? Qué mentiroso Uy, no, empezó la pelea El otro día fuimos a comer con Pucho Le invité y le dije Pucho, hoy te invito yo No, estamos hablando de Nelia No, estamos hablando de Nelia Bueno, Nelia También, ¿qué compraba? Un pollito, ¿no? Sí, el cine Yo le invité al cine Israel le invitó a la china Yo a Nelia No hay problema, ¿no? Los hombres siempre Son caballeros A ver, anda ahí, Rá Comenta Dice Israel Mentira, mentira Yo pagué las entradas O sea que Tacaño Tacaño La mujer me encanta Porque se quiere empoderar Eso es mentira Yo pagué Hasta ahora no me planeas Mis 40 soles No Claro que sí Acá, no, no mientas Maquita Maca, Maca Yo no tengo Plin Así que yo tengo Yapel Le di a Maca Y Maca le pidió a Israel No mientan Yo no miento Ya, pero cuando Yo siempre invito a todos Eso voy a decir Escuchame, Israel nunca miente Israel nunca Te cuento para todos Por decir marca Vamos a jugar Ya, vamos a jugar Ya viene fin de mes Vamos, pregunta Onelia ¿Cuántos pollos comiste en la semana? ¿Cuántos pollos? Uno 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 con él Uno Pregunta, Onelia Ahora sí Facundo ¿Cuál es el nombre Del triángulo sin lados iguales? Facundo Tres Isósceles No Escaleno Escaleno A ver, ¿en qué idioma hablamos Cuando decimos A ver, ¿en qué idioma estamos hablando Cuando al decir gracias Decimos obligado? En portugués Muy bien Israel ¿Cuál es el único planeta Del sistema solar Que tiene nombre De una diosa? ¿El único qué? El único planeta Del sistema solar Que tiene nombre De una diosa Tres Dos Belus Correcto ¿Cómo se dice cepillo de diente en inglés? Tres Dos Uno ¡Tiempo! Toothbrush No sabe hablar español Le preguntas inglés Tres Dos Uno Vamos Alianza Lima Por favor Correcto Siempre Universitario de deportes Universitario de deportes Correcto Cienciano Cienciano de Pusco Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos Ok Sporting Cristal Sporting Cristal Sí está Sí está Tres Dos Sport Boys Sport Boys Sí está Falta uno Falta uno Falta uno Que no es tan fácil Tres Con más historia Uno La César Vallejo César Vallejo No está El último El último El Muni Municipal Deportivo Municipal Vamos Agua Pacharril Tres Dos Uno Mójalo Dios mío Siguiente Dos a uno Los fans dicen A ver Deportes Más famosos Que practicamos Descalzos Tres Dos Uno Vamos Vamos a ganar El karate Karate Sí Sin zapatos ¿Qué hacemos? Gimnasia Gimnasia Ahí está Sin zapatos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos sin zapatos? Tres Dos Natación Natación Sí Uno solo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jiu-jitsu Jiu-jitsu No está Vamos con patientes Faltan dos Bueno ¿Cómo olvidarnos del judo? Judo No, no, no Ya, chicos ¿Qué? Zapatos ¿Qué hacemos sin zapatos? Dos ¿Qué hago yo? Uno Tiempo Bailar Vamos Bueno ¿Qué hace la chata? Bueno Surf, surf A ver Sí Correcto Cuenta uno Cuenta uno Y fútbol playa Fútbol playa ¡Barré! Agua para los guerreros Tres, dos, uno Bójalo Dos a dos Uno para los competientes Vamos, acá no tenemos que despegar A ver ¿Qué sería lo primero que harías si te ganas la lotería? ¡Ay, qué bonito! Tres, dos, uno ¡Viajar, viajar! Viajar ¿Sí? Qué bonito Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Bueno, bueno Compramos una casita Una casita Compramos una casa, claro Bueno, también Bueno, el dinero se puede acabar Invertimos en un negocio Un negocio ¡Uy! Muy bien Un negocio Claro Tres, dos ¡Hacer donaciones! ¡Ayudar! Por favor ¡No! Qué poco corazón tienen Eboístas Yo creo que si te compras tu casita También te compras tu carrito Tu carrito Ahí está Ahí está Falta una cosa Falta una cosa Tres Tienes plata ¿Qué haces? No, comprarte ropita ¿Qué haces? Mira, mira Lo más básico Lo más básico que se me hacía ¡Pagamos nuestras deudas! ¡Ay, qué casual! ¡Agua para los guerreros! ¡Tres, dos, uno! ¡Mocelo! ¡Ahora que te sopla! ¡Ay, ay, ay! Tres a dos Vamos con el siguiente cuadro Nombres de princesas Que vienen a tu mente Cuando hablamos de Disney Turno para los Combatientes ¡No, no, no! ¡Guerreros, guerreros! ¡No, no, guerreros! ¡Guerreros! ¡Eh! Chicos Rapunzel ¿Rapunzel? Sí ¿Quién más? Blancanieves Blancanieves Sí ¿Quién más? La linda Cenicienta Cenicienta Sí ¿Quién más? La Bella y la Bestia A ver Sí ¿Quién más? Falta una Falta una Tres Falta una muy linda Dos Creo que es Pocahontas 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 ¡No! Ok Y no es Pocahontas Entonces debe ser La Sirenita ¡Así ven! ¡La Sirenita! Agua para los guerreros Tres, dos, uno ¡Bójalo! Agradecemos a Cusa Perú Transporte turístico y de personal Cusa Usted elige el destino Y nosotros lo llevamos Búscalos en Instagram Como Cusa Perú Gracias Cusa Perú ¡Bien! Ahora sí con los combatientes Comenzamos A ver ¿Qué tratamiento se hace un hombre Cuando visita una peluquería o spa? ¡Tres, dos, uno! Bueno Nos hacemos masajes También en el spa Para el estrés ¿Masajes para el estrés? Ya no chicos Tratamientos, cositas Ok Lo primero que hacemos Hacernos un corte de pelo ¿Corte de pelo? Un corte de pelo ¿Qué más? Personas como Como Eliri Y va a hacerse la barbita La barba La barba A ver Chicos como nosotros Hacemos manos, pies Manos, pies Ahí está Manicu Medicure Ya, ¿qué más, qué más, qué más, qué más se hacen? Ok, chicos como Zahid Porque a mí no me gusta Depilarme las piernas Pero Zahid se depila las piernas Se depila, se depila ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Falta uno, falta uno Tres Ah, y también yo a veces Voy a hacerme una limpieza facial Para tener un rostro ¡Limpieza facial! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Agua para el otro ¡Coincidencia, amigo! ¡No te provócalo! ¡Tira al spa! ¡Qué coincidencia, todas! Cuatro, tres ¡Qué coincidencia, ¿no? Puedes ir conmigo al spa No te provócalo Eso sí se llama queriterio Muy bien, a ver Continuamos Conductoras más queridas de América Televisión Tres Conductoras más queridas de América Televisión No habría pedido Dos Uno, vamos A ver Tres Yo me empiezo Dos Guerreros Uno Guerreros, chicos ¡Tiempo! Conductoras Ok, vamos nosotros Hay que estar atentos No, yo empecé porque me equivoqué Yo dije hacer masajes Yo comencé porque dije hacer masajes y me equivoqué Tienes que estar atentos al juego Bueno, arrancamos con Gisela Carlser Gisela María Pia Copelo María Pia Copelo También También está Nathalie Bertis Nathalie Bertis ¡Uno! No está Faltan dos Vamos, 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 chicos Bueno Tres ¿Por qué no? Jasmine Pinedo Jasmine Pinedo No está Vamos, vamos, otros dos Tres Dos Ok Verónica Linares Verónica Linares Sí Sí está, Verónica Sí está Faltan dos Faltan uno Una eminencia Una eminencia Ya, 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 ya Habla, habla Uno Chiara Pinazco Tiempo Chiara Pinazco A ver No está ¿Y ahora? No Tres Dos Uno Valeria Piazza A ver Valeria Piazza ¡No! No, no, no Esa ley muy querida Que se pone un vestuario La chola chabuca Ah, ya, pues La chola chabuca No vale 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 La producción está diciendo que no vale Ay No vale No vale La producción está diciendo que no vale Pero mejor jueguen los conductores 400 puntos menos para los guerreros ¡No tenemos! Política Sí es la respuesta Solo tenemos 200 Pero 400 nomás Eliminación Hay sentencia Hay sentencia Lo único que dijo la chat Es una conductora muy querida Lo mismo que hicieron No, no, no Dijo con polleras Así que estaba induciendo la realidad No, no, no Dije polleras Siguiente categoría Dije besuario bien bonito Regalos más comunes Que le hacemos a nuestra enamorada O novia En un aniversario Tres Ahora se comienza Dos Uno Va Bueno Le regalamos rosas, flores Rosas y flores Qué romántico Por favor Nota también detalles Joyas Todas las mujeres se merecen una joya Claro Tres Dos Bueno El clásico chocolate Chocolatito Chocolatito Bueno No, también vamos Hay que ponerse Vámonos de viaje De viaje Viaje No Regalos comunes chicos Ok, claro Lo que regalan todas las personas Un lindo peluchito Un peluche Por supuesto Falta uno Falta uno Algo infaltable Patito Lord Ropa y accesorios Ropa y accesorios No, eso no es tan infaltable No, eso no es tan infaltable Una cena Una comida Una cena Por favor Agua para los guerreros Tres Dos Uno Mójalo El juego El juego ha terminado Lo ha ganado los combatientes Por 5 a 3 Estamos diciendo Gen Supportos Lропá Soy Troy Tres 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 Os Gracias por ver el video